Era justamente anoche cuando se informaba al mundo sobre este ataque de parte de Estados Unidos a Siria. Un ataque con muchísimas reacciones y también en la parte económica porque hoy subió el precio del petróleo. Ayer Gonzalo Chávez, economista, analista internacional, nos decía va a suceder eso y sucedió efectivamente. Pero queremos seguir hablando sobre este tema y los impactos que se han dado en el mundo. Está con nosotros Susana Mangana, es experta en conflictos islámicos. Bienvenida Susana, un placer tenerte acá en Todo a Pulmón. Buenas noches, ¿cómo estás? Placer es mío. Susana, por favor, ayer Estados Unidos ha lanzado este primer ataque. ¿Cómo tienen que entender el mundo esto? Bueno, yo lo que creo es que ha sido una demostración de fuerza. Ha sido un cambio de inflexión en la estrategia que se viene siguiendo en Washington respecto de la guerra y del conflicto en Siria. El presidente Trump ha querido demostrarle a Bashar al-Assad, pero también al presidente Vladimir Putin de Rusia, que a él no le tiembla el pulso y que está dispuesto a ampliar toda la fuerza que sea necesaria si el presidente sirio sigue cruzando las líneas rojas, como se le llama en la Casa Blanca. Ahora, eso no significa que tengamos claro al día de hoy si esto es una estrategia, digamos, un solo ataque puntual o si por el contrario el presidente Trump ha definido ya otra línea de trabajo para seguir en el conflicto de Siria. A mí se me antoja que ha sido una represalia, justamente un solo ataque, para dar una suerte de advertencia dura tanto al régimen sirio como también a Vladimir Putin, que tiene evidentemente influencia, una injerencia importantísima en esta guerra en Siria. Bueno, pero ya la advertencia ha sido dada y es en el Consejo de Seguridad en la ONU donde la embajadora de los Estados Unidos dijo lo que sucedió ayer fue leve, pero se puede dar más siempre y cuando sea necesario, decía, dando una amenaza de que esto no para ahí. Exactamente, es decir, no sabemos por ahora, realmente no tenemos claro qué va a hacer Trump, porque hasta hace muy poquitos días se entendía que el presidente Trump ya no tenía como prioridad desalojar del poder al presidente Al-Assad, que prefería concentrar sus esfuerzos en combatir al terrorismo islamista, es decir, combatir al Estado Islámico o Daesh, y para eso prefería coordinar acciones en Siria con Rusia. Lo que pasa es que no tenemos nada claro qué va a hacer el presidente Trump en materia de política exterior, es decir, critica la inacción que tuvo su antecesor Obama, sobre todo en el capítulo de Siria, y quiere demostrar entonces así al mundo de que él es un hombre de acción más que de palabra. Ahora bien, ¿cómo va a resolver el conflicto de Siria si se empieza a enfrentar con Putin, sabiendo que Putin es el valedor y el sostén principal del régimen sirio? Ahora, eso es lo que llama la atención también de esta decisión, porque se ha hablado mucho en los Estados Unidos de que Rusia tuvo que ver en la elección de los Estados Unidos y con el triunfo de Donald Trump, y que había una cercanía entre ambos. Hay una cercanía entre ambos y ha habido bastantes guiños y bastantes gestos de parte de la administración que dirige Trump hacia el presidente Putin. Lo que tenemos que entender es que son dos hombres de línea dura, dos hombres fuertes, pero Vladimir Putin es un hombre muy astuto. Él tiene intereses a preservar, no solo en Siria, sino en la región de Oriente Medio, y no quiere una mayor presencia hegemónica en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que lo que hay que entender es que aquí empezamos a ver una falta así de sintonía ahora en cuanto a cómo resolver el cambio de la democracia. Bueno, enseguida volvemos con Susana, quien nos está ayudando a comprender un poquito lo que ha sucedido y cómo se deben también entender las reacciones y los pronunciamientos de diferentes mandatarios líderes mundiales respecto a este tema. Susana, te escuchábamos. Sí, decía yo que entonces es verdad, es decir, llama la atención la represalia que inició ayer el presidente Trump. Digo inició porque realmente no tenemos claro justamente hasta dónde piensa llegar. Por un lado, las monarquías petroleras árabes, suníes, están bastante contentas de una nueva línea de trabajo, una nueva línea más dura de estrategia por parte de la Casa Blanca porque sobre todo esto también golpea a su adversario en la región que es Irán. Pero aquí tenemos un puzzle establecido en el tablero de ajedrez que se ha convertido Siria y cada uno está preservando sus intereses. ¿Cuál debería ser la interpretación de lo que sucedió también hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU con diferentes embajadores pronunciándose, unos condenando, otros apoyando lo que sucedió en Siria? Por ejemplo, nuestro país condenó el ataque de Estados Unidos. Correcto. Yo creo que esto no nos debe llamar la atención. Hay países en América Latina que por una cuestión también de proximidad ideológica, si se quiere, por ejemplo, a Irán, pero también a Rusia, entienden que este ataque de Estados Unidos en represalia, lo que fue el ataque con gases químicos del martes pasado, es una injerencia también intolerable de Estados Unidos y es un abuso de poder. Pero por otra parte tienes países occidentales, especialmente los europeos, como Gran Bretaña o como Francia, que entienden que la represalia estadounidense es bienvenida y que es oportuna. Con lo cual yo creo que esto no nos debe llamar la atención. Hay división de opiniones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y esto es lo que lo hace también muchas veces ineficaz. Es decir, reaccionan a tiempo cada vez que hay un problema, pero finalmente resulta inconclusa la resolución a la que quieren llegar. Y sobre todo que esta vía diplomática no ha dado los resultados, Priscila, que se esperaba. Llevamos seis largos años de cruenta guerra en Siria y todas las partes involucradas han violado sistemáticamente los derechos humanos, desde el ejército y las fuerzas armadas del régimen sirio hasta también los llamados rebeldes por la prensa occidental y por supuesto los movimientos milicianos yihadistas que son extranjeros que están operando allí en Siria porque ha río revuelto ganancia de pescadores. Entonces ahí es donde tenemos a las potencias regionales como Qatar, como Kuwait, como Arabia Saudí que están también sosteniendo esta guerra que es una guerra asimétrica, una guerra sucia y sobre todo una guerra por desgaste. Es decir, esta guerra no se va a terminar hasta que al menos alguna de las dos partes principales en conflicto quede extenuada y se le agoten las armas, las municiones. ¿Qué va a pasar ahora? Las primeras reacciones hoy, por ejemplo, en el tema económico ha sido el alza del petróleo, algo que también ha llamado la atención. Sí, claro. Es decir, por ahora el mundo está expectante qué va a ocurrir. Fíjate que además de tener que narrar y comprender lo que ha sido este ataque por sorpresa de Estados Unidos a la base aérea siria, tenemos que lamentar los muertos en Estocolmo en un nuevo episodio de atentado con vehículos. Es decir, un atentado como está siendo ahora ya cada vez más frecuente con un arma que viene a ser un vehículo de transporte común y corriente. Con lo cual yo creo que el mundo está bastante anodadado. Eso que llamamos de una manera un poco etérea la comunidad internacional quiere reaccionar frente a la crisis de Siria, pero por otra parte no comprende muy bien a los sirios, a los refugiados, no quiere una mayor cantidad de inmigrantes a las puertas de Europa. Entonces yo creo que todo esto anestesia una posible reacción más contundente en el plano de la política, en el plano de las naciones desarrolladas. Los mercados y sobre todo las diferentes bolsas reaccionan como suelen hacer bastante temerosamente y cuando se anuncia un nuevo frente bélico, una nueva operación militar de Estados Unidos esto aumenta, eleva el precio del crudo, por supuesto. ¿Tú qué crees que pueda suceder en los siguientes días? Porque Rusia ha sido clara y ha asegurado que esto daña las relaciones con los Estados Unidos y no sé si ha sido una interpretación de algunas personas o algunos expertos que Rusia podría reaccionar de una manera muy negativa. Bueno, yo no creo que Rusia quiera tener una, digamos, cuerda de tensiones con Estados Unidos con una administración todavía muy novel en la Casa Blanca. Lo que me parece que seguramente esto sirva para presionar efectivamente los rusos al gobierno de Bashar al-Assad para que se mantenga a raya, para que no emplee más armas químicas y para que cambie un poco su estrategia en la zona de Idlib. Esta remetida contra el feudo de los rebeldes, los poquitos territorios que les van quedando en Siria después de lo que ha sido el apoyo y el sostén muy eficaz por otra parte de la aviación pero también de los asesores y los militares en el terreno de Rusia para apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, yo creo que entonces esta remetida nosotros los analistas la esperábamos. Ahora bien, el presidente Trump está dispuesto a enviar tropas, está dispuesto a lanzar un órdago mayor en Siria. Por ahora no lo podemos saber, es bastante impredecible el presidente Trump. Ahora bien, yo creo que va a primar en ese sentido el mantener y preservar una relación de sintonía con el presidente Putin y obligar de alguna manera a Bashar al-Assad a sentarse a una mesa de negociación a poder negociar con los rebeldes, con la oposición, ya sea en Ginebra, ya sea también en paralelo con las negociaciones que transcurren en la capital de Kazajastán, en Astana, que están tuteladas por Rusia para de alguna manera sostener en el tiempo esas negociaciones y llegar a una suerte de transición política. Ahora bien, tenemos que saber que la guerra de Siria no se resuelve con más guerra, con más violencia. Responder con este tipo de ataques solo hace aumentar la espiral de violencia y la desgracia que tiene que sufrir el horror que está viviendo un pueblo que no pidió estar en esta guerra. Yo creo que realmente es lo que tenemos que presionar entre todas las naciones para que los políticos que tienen influencia puedan comprender que hay que primero que nada detener esta sangría. Y justo a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Quién pierde en esta guerra y quién gana con que esta guerra siga manteniéndose en el tiempo? Yo creo que han pasado tantos años que todos los actores que patrocinaron, que auspiciaron a algún grupo rebelde o algún grupo de milicianos, hoy no quieren reconocer que lo hizo. Entonces siguen manteniendo ahí al ralentí a estos grupos para ver finalmente cómo decanta este conflicto. Rusia no quiere dejar salir a Bashar al-Assad del gobierno y esto solo se puede explicar por los intereses geoestratégicos, geopolíticos que tiene en Siria, sobre todo por el acceso para su flota naval al puerto mediterráneo de Tartus, pero también por la explotación futura del yacimiento de petróleo y de gas del Leviatán frente a las costas de Siria y de Israel. Por su parte a Israel también le conviene mantener a Bashar al-Assad porque si bien son supuestamente enemigos o son adversarios, finalmente más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Prefiere a un gobierno como el de Bashar al-Assad que por ejemplo a un gobierno de hermanos musulmanes o de otro tipo de islamistas más extremistas aún que pudieran dar alas a su archienemigo que es Hamas en Palestina. Con lo cual también ahí tenemos los intereses de Turquía, de Irán, una Turquía que ha sido muy ambigua en su combate al Estado Islámico. Hoy se acerca a Rusia y a Irán pero sigue siendo un activo miembro de la OTAN y tiene también sus intereses a preservar con la Unión Europea. ¿Qué pasa? A Erdogan intentaron eliminarlo a través de un golpe de Estado, por lo menos eliminarlo figurativamente del poder, en ese golpe de Estado fallido de julio del 2015 y a partir de ahí inicia una purga y una deriva autoritaria. Entonces Erdogan se aleja así de la esfera de la órbita europea, pero eso no significa que esté dispuesto a aportar los vínculos ni con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Con lo cual aquí tenemos intereses topolíticos, sobre todo de Irán, de Turquía, de la propia Rusia que no quiere a un solo hegemón en la región como era Estados Unidos hasta ahora. Y tenemos también los intereses de las monarquías petroleras.